Vivir angustiado por el futuro, el miedo y la ansiedad. Empecemos por el principio. El miedo nos acompaña desde el nacimiento. Es una realidad que ha existido siempre. Sin miedo seríamos criaturas insensatas e imprudentes. Hemos sobrevivido gracias al miedo. La ansiedad es un mecanismo de supervivencia, ya que aumenta la actividad mental para poder tomar una decisión en un momento de estrés puntual. La manera en que gestionamos esa emoción nos define en nuestro desarrollo como personas. El miedo, en principio, es un mecanismo primario de defensa. Se puede convertir en nuestro gran enemigo y perturbar nuestra percepción de la vida. Tito Livio expresaba al tratar sobre este asunto. Él decía, el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. El temeroso percibe su entorno como algo hostil, que le altera y le convierte en un ser vulnerable a todo. Y no debemos olvidar que los grandes desafíos poseen un componente de incertidumbre, ya que nada grande comienza sin un poco de miedo. Por lo tanto, no es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y aprender a gestionarlo de forma correcta. El miedo es una emoción clave y fundamental en nuestro equilibrio interior y en nuestra supervivencia. Uno precisa tener miedo a ciertas cosas para no lanzarse a todo tipo de periplos y aventuras sin medida. Cualquier ser humano posee temores en su vida. Los valientes y los triunfadores también. La diferencia está en que los triunfadores saben gestionarlo. La ansiedad cuando se asienta tiene un efecto terrible en el organismo. Cualquiera que haya padecido un ataque de ansiedad o de pánico, experimenta una realidad pavorosa. Aunque uno sea consciente de que no va a morir de un infarto, en esos instantes la mente no permite distinguir con claridad. Lo que caracteriza a la ansiedad es el miedo. Un miedo vago, difuso y en ocasiones sin origen claro, que derivan a angustia y en bloqueo emocional. Es importante entender una cosa. La valentía no es ausencia de miedo. Y esto para los padres y educadores es un tema fundamental. La valentía es la capacidad de prosperar y avanzar pese a que existe el miedo. La gestión de las emociones es básica para el equilibrio personal. A veces el miedo es tan intenso que realiza un golpe de estado, toma el control de nuestra mente y pasa a monopolizar nuestro comportamiento. En esos casos la vulnerabilidad de la persona que lo padece es grande y cualquier estímulo exterior, por pequeño que sea, puede provocar una reacción desproporcionada que altere química y fisiológicamente el organismo. Es en ese ecosistema en el que surge la ansiedad, el miedo patológico que nos bloquea y nos impide hacer una vida normal. Es uno de los temas que yo más trabajo en terapia. El estrés, el miedo, la ansiedad, el vivir en estado alerta mantenido porque algo se activó en nuestro cerebro y no somos capaces de relajarnos, de disfrutar, porque cualquier pequeño estímulo nos altera nuestra mente y nuestro organismo. El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral, localización físicamente pequeña, pero muy relevante en nuestra vida y en nuestro comportamiento. La amígdala, según estudios recientes, está activa en la gestante desde el final del embarazo, tiene una gran capacidad para almacenar recuerdos emotivos y reacciona dependiendo de las emociones que surgen. Procesa la información relativa a las emociones y avisa al cerebro y al organismo del peligro de que algo no va bien, activando la respuesta o reacción de miedo o ansiedad. El hipocampo, fundamental en la memoria, codifica estos sucesos amenazantes o traumáticos en forma de recuerdos. Es decir, esa amígdala procesa la información que recibimos de los sentidos ante cualquier amenaza y decide si es peligrosa o no. Y esa decisión proviene muchas veces del hipocampo, que es donde hemos aprendido si esa situación es potencialmente peligrosa o no lo es. Y según lo que suceda en nuestro organismo se activa en modo alerta o el modo neutro, el modo relajación. En ese modo alerta se activan las hormonas, se liberan la adrenalina y el famoso cortisol del que ya conocemos mucho. Puede sucedernos que un día vamos a un parking y tenemos una mala experiencia porque las luces se apagan, la puerta del parking se cierra y no somos capaces de salir. Podemos tener una situación de miedo en un avión porque de repente no conseguimos respirar bien, toda nuestra ansiedad de las últimas semanas se condensa en ese avión cerrado donde la sensación es de que uno no puede huir. La sensación puede ser en un centro comercial, puede activarse cuando uno comienza a hacer técnicas de relajación, de meditación o de repente comienza a respirar en un mindfulness y empieza con un ataque de ansiedad. Hay múltiples momentos donde ese modo alerta puede activarse. Lo importante es que sepamos cuáles son los momentos donde nuestro organismo activa el modo de miedo. El miedo puede ser ligero, puede ser moderado, puede ser grave, puede ser ansiedad o puede llegar a ser un ataque de pánico. Cuando existen recuerdos con alto nivel de carga emocional lo que sucede es que al revivirnos las colecciones neuronales se activan de tal forma que el organismo entero se ve afectado. Temblor, taquicardia, sudoración, taquibnea y sube el cortisol y la adrenalina. Por ejemplo, una persona que tiene la amigdala afectada o dañada tiene problemas serios para detectar un estado de alarma o el riesgo o el peligro. Esto es lo que se denomina el secuestro amigdalar acuñado por Daniel Goleman en su libro sobre inteligencia emocional. Son aquellas respuestas emocionales que surgen de forma abrupta y exagerada. Uno recibe un estímulo, la reacción del cuerpo resulta excesiva y explosiva. No se trata de un problema mental como tal, sino de que un suceso pasado con gran carga emotiva que bloquea al que lo sufrió, de modo que de repente en un evento actual lo revive indirectamente y el sujeto no es capaz de decidir o razonar con claridad. El individuo que responde de esta forma se encuentra anulado por sus emociones. Todos conocemos personas que han pasado por esto. Son individuos de gran temperamento que frente a pequeños estímulos la repercusión ante los demás es de choque frontal. Algunos lo denominan perder los papeles, otro no tiene filtro o es de mecha corta. Solución existe, pero hay que aprender a gestionar esas emociones, trabajar y entender el origen de esas reacciones tan abruptas. No olvidemos que muchas veces cuando existe ese cerebro activado, hiperalerta, ese secuestro de la amígdala, existen medicaciones que en momentos de descontrol o en momentos de gran angustia puede ayudar a paliar ese sentimiento de ansiedad y de temblor o de desconcierto. Lo importante de la medicación es que nos ayuda a reaprender que esas situaciones no son traumáticas o amenazantes per se. Incluso es importante a veces llevar la pastilla de emergencia, que llamo yo, que es esa medicación que uno lleva por si acaso sucede. Y experiencias que la mayor parte de las personas no necesitan emplearla, pero la tranquilidad de llevarla en el bolsillo activa un sentimiento de relajación y de control sobre la situación amenazante. ¿Qué hacer cuando uno tiene esos picos de ansiedad fuertes o un secuestro de la amígdala? Lo primero analizar. ¿Qué es el estímulo que te está disparando ese estado de alerta? ¿Te conoces? Es clave conocerse. ¿Es por una persona, una cara, una situación, un recuerdo? ¿Por qué percibes algo como amenazante, un miedo del futuro? Puede ser desde la visión de la sangre a una conversación sobre un tema conflictivo, hablar de la herencia de tus padres, hablar del cáncer de alguien cercano, un pensamiento que cruza tu mente, una actuación con alguien en tu entorno que te digan que no algo que esperabas con ilusión. No importa el origen, pero necesitas conocerlo. ¿Qué sucede en tu cuerpo? Verás que en ese secuestro va acompañado de sintomatología física. Intenta fijarte en cómo se encuentra tu cuerpo justo antes, cómo te sentías físicamente en los instantes previos a la explosión emocional y también fíjate en los síntomas físicos. 3. Ten un modelo. Fíjate en alguien de tu entorno a quien admires. ¿Cómo reacciona en situaciones parecidas? Ayuda mucho tener personas en nuestro entorno a las que admiramos y nos pueden servir de ejemplo o de pilar en un momento malo. 4. Cortocircuita. Ese bucle explosivo. Es complicado, pero a veces existen sistemas muy formados e instalados en nuestras reacciones que nos impiden ejercer control sobre ellas. Ser consciente ya es un avance. Si consigues darte cuenta y frenar por un instante la cascada que estás a punto de activar, aunque sea por unos segundos estarás ganando. En ese lapso de tiempo intenta respirar profundamente. Luego pide perdón. Que a veces en esos momentos de gran ansiedad, irritabilidad o secuestro de la amígdala dañes a las personas con tus palabras, tus gestos, tus malas caras. Y eso puede hacer mucho daño. No tengas miedo a pedir perdón por un momento malo. Finalmente te voy a recomendar que aprendas a respirar. A veces en consulta le digo a la gente ¿sabes respirar? Me dice supongo que sí, si no estaría muerto. Yo hablo de una respiración consciente. Es decir, consiste primero en controlar esa respiración, observando con interés los movimientos pausados y armónicos de inspiración y expiración, elevación y hundimiento del abdomen y del tórax y la entrada de aire y de salida. Y luego, poquito a poco, aprender a tener esa respiración que bloquea los momentos malos. Desde hace tiempo se han hablado mucho de las técnicas de relajación y existen múltiples estudios y artículos al respecto. La mayoría de las personas creen que consiste únicamente en inspirar profundamente y expirar lentamente. No están desencaminados, pero vamos a intentar aplicarlo de forma masífica y ordenada. Lo primero es encontrar un lugar cómodo que no sea excesivamente ruidoso. Se puede asociar luz tenue, bajando luces persianas o corriendo cortinas. Y añadir algo de música relajante. Comencemos. Siéntate en la silla con la espalda recta. Pero que sea confortable. Empieza por prestar atención a las sensaciones corporales. Enfócate en los pies. En un primer momento experimenta el peso de todo tu cuerpo. Siente tus extremidades inferiores ancladas en el suelo de ahí para arriba. Piernas o hombros o brazos. Permite que la paz vaya entrando en tu cuerpo mientras disfrutas de esos instantes. Observa tu respiración. Presta atención a los suaves movimientos de tu abdomen mientras inspiras y expiras. Posteriormente pasa a la zona de la nariz. Mientras entra y sale el aire. Tras estos primeros instantes de observación y calma, vamos a comenzar con la denominada respiración diafragmática. Es más eficaz debido a que se llena de aire la zona baja de los pulmones para inspirar mejor el oxígeno. Coloca una mano sobre tu pecho y la otra sobre el vientre y fíjate cuál se eleva durante la inspiración. Si se eleva la zona del vientre, lo estás realizando correctamente. Toma aire profundamente por la nariz, detente unos segundos y suéltalo por la boca de forma pausada. Uno de los métodos más conocidos es el diseñado por el doctor Andrew Bale, director de medicina integral de la Universidad de Arizona. Ha sido portada en la revista Time en dos ocasiones y fue entrevistado por Oprah Winfrey para hablar de su teoría de la respiración. Él recomienda el 3-3-6 o el 4-7-8. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el 4-7-8, inspiración de cuatro segundos, aguantas siete y expiras durante ocho. 4-7-8. Yo recomiendo esta técnica por la noche, tomado en la cama para conciliar el sueño. Yo muchas veces entre paciente y paciente, cuando he tenido una sesión cargada de emociones, donde había mucha tensión o tristeza o angustia, utilizo esta técnica de respiración durante un par de minutos para poder enfrentarme al siguiente paciente que entra en mi despacho. Y para terminar, te doy unas sencillas claves para afrontar tus miedos y la ansiedad. Lo primero, aprende a reconocer cuáles son tus miedos. Lo insisto a lo largo de este podcast en numerosas ocasiones. Sé consciente, no los anules ni los ocultes. Toda emoción reprimida retorna por la puerta trasera y puede ser el origen de heridas y sufrimientos físicos y psicológicos. 2-2. El miedo se supera sintiéndolo y dando un paso hacia adelante. El miedo se vence cambiando. Insisto, no temas en volver al origen. Acude a desenmascarar los principios y causas de tus inseguridades. Pero ojo, cuidado con las terapias imposibles. Cuidado con esas terapias. Quizá a veces regresión que no te ayudan. Intenta que sea algo productivo y constructivo para ti. Hay muchas terapias que acuden a nuestras heridas que son sanadoras, pero otras te hacen entrar en un bucle sin término donde finalmente no sabes por dónde terminar. Intenta entender tus miedos. Podrás enfrentarlos mejor y superarlos. Cuando entendemos algo, sabemos afrontarlo y el miedo disminuye. No olvides una cosa. El miedo siempre va a existir. Esto lo explico yo mucho a mis pacientes que durante años han tomado medicación para sentirse bien y que poco a poco se les va retirando y vuelven a sentir miedo en algún momento y se asustan. Es importante que sepas que el miedo es básico en la vida y es fundamental que aprendamos a gestionarlo. Hay que aprender a ser optimista y encontrar la salida al bucle tormentoso de pensamientos que nos bloquean. Aprender a confiar en nosotros mismos. Cuando uno lo ha pasado mal, tienes la sensación de que su cerebro siempre le va a jugar una mala pasada. La manera en la que te proyectas tiene la capacidad de poner en marcha la mejor versión de tu cerebro. Confiar en ti mismo, ilusionarte, conseguir tus objetivos, activar tu creatividad, tu capacidad de resolver problemas y percibir la vida con ilusión ayuda. Mejora tu capacidad de atención. Saber mirar es saber amar. Mira con atención, mira con compasión. Si tienes ansiedad, intenta acudir a recuerdos, a escenas, a momentos del presente o del pasado que te producen paz y te sorprenderás al notar que esas moléculas de ansiedad van poquito a poco disminuyendo. Educa tu voz interior, que sirva para animarte y no para hundirte. Esquiva los pensamientos tóxicos que vienen para llevarte de nuevo a las crisis de angustia o para maximizar los miedos. Cuida la alimentación, lo hemos hablado al principio. La alimentación puede potenciar la ansiedad y sobre todo el té, el café, el alcohol, algunas bebidas y algunas comidas. Te doy un ejemplo. Muchas veces los episodios de hipoglucemia tienen la capacidad de alterarnos profundamente y activar el miedo. Cuidado con la cafeína y con el alcohol si eres de aquellos que tienes problemas de ansiedad. Y finalmente descansa. La falta de sueño nos hace más vulnerables a los miedos. Nos lleva a interpretar la realidad de la forma más amenazante posible. No te olvides que nos convertimos en lo que pensamos. El miedo es inevitable. El sufrimiento que produce es opcional. Depende de la capacidad que tengas de gestionarlo. Los temores se curan aprendiendo a disfrutar de la vida, disfrutando de las pequeñas cosas buenas que nos suceden cada día, mirando hacia el futuro con ilusión y viviendo el presente de la forma más equilibrada y compasiva posible.